Un sismo de magnitud 7,7 remeció el mar Caribe entre Jamaica y el este de Cuba el martes, estremeciendo una enorme área que va de México a Florida y más allá. El temblor tuvo su epicentro a 139 kilómetros al noroeste de Bahía Montego, Jamaica, y a 140 kilómetros al oeste-suroeste de Niquero, Cuba, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se registró a las 2 y 10 de la tarde a unos 10 kilómetros de profundidad. El Servicio Sismológico Nacional de Cuba dijo que no se han reportado daños graves ni heridos. Grietas en construcciones, en viviendas, afectaciones. Imagínate cómo se ha sentido si en Baracoa se movieron las casas y se movieron los tanques de agua que está opuesto en los lugares cercanos, en los territorios cercanos, tiene que haberse sentido muy fuerte. El sismo se sintió en la provincia de Grama, la más cercana al lugar del epicentro. Cuando llegué al parque y al paseo estaba lleno de trabajadores, de estudiantes. Las personas sacando a los niños del círculo infantil y fue una respuesta inmediata de la población hacia lugares públicos y anécdotas, muchísimas, unas para reírse y otras para tomar medidas a tiempo y estar preparado ante un sismo. Tras advertir de una amenaza de tsunami en todos los países afectados, los organismos oficiales especializados aseguraron que el peligro había pasado para la zona. Anne-Marie García, Associated Press.